El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo, mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar a otros criados encargándoles que dijeran a los convidados, Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reces cebadas y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinielas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Hablamos de una llamada universal que hace el Señor a todos, de todos los tiempos. Y esa llamada que hace el Señor es a esa vida en abundancia. Y por eso esta parábola, esta parábola que indica que el Señor llama. Y llama a que nos realicemos según su voluntad y no la nuestra. Pero el hombre, queriendo ser Dios, como lo escuchamos el lunes en la lectura de Ezequiel, queriendo ser Dios, se aparta de ese llamado. No le interesa lo que Dios le propone. La vida misma de quien es el autor de la vida. Y el hombre se inventa vivir, se crea su propia vida. Y por lo tanto, su propia destrucción. Y a eso es que apunta el Evangelio de hoy. A que nos demos cuenta que no es Dios, sino nosotros mismos. Los que no queremos vivir según la voluntad de Dios. Y el Evangelio maneja una simbología. La preparada, el banquete, el banquete mismo, los que no quisieron ir. La destrucción de esa ciudad y los que no quisieron ir. Y luego esa llamada una vez más donde entraron buenos y malos. Y ahí es donde la llamada se hace universal. La llamada es para todos. Todos están llamados. Y una vez más entonces la llamada a participar del banquete de la vida. De las bodas de la vida. Y no la vida como nosotros queremos. Sino como Dios la propone. Y por eso termina el Evangelio recalcando que hay uno Que llega a la boda. Pero no tiene que. El traje de fiesta. Y por eso es Arrojado Fuera. Es arrojado. Es atado de pies Y de mano. Y échenlo fuera. Y termina con esta frase célebre. El Evangelio hoy diciendo Son muchos Los llamados Pero pocos los Elegidos. Pocos los elegidos. Al final No todos podrán estar No todos serán elegidos. Elegidos para la vida. Para la vida que Dios da. Porque no todos aceptaron la invitación. Fíjense que cuando nos invitan a alguna celebración o algo. A unas bodas. A lo que sea. Le colocan una en la tarjetita al final. Corbatín. Smoking. Traje de gala. Vestido blanco. Ya le colocan una así. De guayabera. El que invita. Pone las que. Las condiciones. Yub de sobres. Le colocan ahí un entre paréntesis. Invitar a Gabriel García Márquez. Para que mínimo echen 50. En el sobre. ¿Sí ve? Ponen las condiciones. ¿Cómo Dios no va a poner las condiciones? Dios pone las condiciones. Se reserva entonces. No tienes el traje de fiesta. Ahora. ¿Cuál es ese traje de fiesta? Para que nosotros participemos del banquete de la vida. De las bodas de la vida. Para que aceptando ese llamado. Que hace el Señor a todos. Y entonces seamos escogidos. ¿Cuál es ese traje? ¿Cuál es ese traje? El que nos tenemos que revestir. Díganmelo ustedes que son tan católicos. Tan católicos. De la misa todos los días. ¿Cuál es ese traje? ¿Estar en qué? Muy bien. No está lejos de la respuesta acertada. Estar en gracia de Dios. Pero la respuesta acertada es. Pero tiene que ver con la respuesta acertada. No está lejos de la respuesta. Pero esa respuesta. O lo que voy a decir. Implica estar en gracia de Dios. O mejor. Es para estar en gracia de Dios. Pero el revestimiento es. Asumir la gracia del. Bautismo. El bautismo. Ese es el traje de fiesta. El bautismo que hemos recibido. Todos los bautizados. Participamos del banquete de la vida. Estamos llamados al banquete de bodas. Es decir. Al banquete de la vida. A ser parte del reino. Y lo que no podemos perder. A lo largo de nuestra vida. En el paso por este mundo. Lo que no podemos perder es. Es traje del bautismo. Es decir. No podemos perder esa gracia del bautismo. ¿Y qué recibimos el día del bautismo? Dígamelo ustedes. ¿Qué recibimos? El Espíritu Santo. Inesita. Usted que ha sido catequista muchos años. Y está en evangelización y todo. Muy bien. El Espíritu Santo. Entonces usted se coloca el traje. ¿Cierto? Se reviste. El traje es el bautismo. ¿Y el traje le da a usted una qué? ¿Qué le da el traje a usted? Cuando usted se coloca elegante y todo eso. Le da presencia. ¿No? Y le dicen a uno. ¡Guau! ¡Mire! ¿Ah? ¿Sí? Para la fiesta usted no es de cualquier trapito opuesto. ¿Cierto? No es la camiseta. No es la sudadera. No es. No, no, no. Se escoge. Entonces cuando se reviste. La gracia del bautismo. Entonces. Eso le da una. Le da a usted un porte. Le da a usted. Sí. Le da como decimos presencia. Usted proyecta algo especial. Y entonces es el Espíritu. El Espíritu Santo. Lo que no podemos perder. Fíjese en esta catequesis que nos presenta del Evangelio de San Mateo. Que dice que derramar. Que está con el trasfondo del Salmo 50. Pero que en el fondo la frase no es del Salmo 50. La frase es de Ezequiel 36.25. ¿Cuál es la frase de Ezequiel 36.25? Que yo uso todos los jueves en la alabanza. Para bendecir el agua. Derramaré sobre ustedes un agua pura. Que los purificará de todas sus inmundicias. Infundiré en ustedes un espíritu. Nuevo. Un espíritu de carne. Quitaré el espíritu. De piedra. El corazón de piedra. Y les infundiré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu sobre ustedes. Es por el bautismo. Vivir bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Qué gobierna tu mente y qué gobierna tu corazón? ¿El espíritu del mundo o el Espíritu Santo? Es la pregunta que tienes que hacerte. Porque aunque estemos revestidos. O nos estemos colando para el banquete de bodas. Vengamos a misa todos los días. Y nos estemos colando para el banquete de bodas. Podemos no tener el traje de fiesta. Que es vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Yo puedo celebrar la misa todos los días. Y aparecer un sacerdote, qué sé yo, muy bueno. Pero puedo realmente no estar influenciado por la acción del Espíritu Santo. Esa es una realidad. Y por eso todos los días hay que pedir Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!